Vamos a la galeria de trigo Porque aquí se... O bajamos acá a ver Hay que ver si se puede bajar acá Me bajo acá Espero que no haya mucha gente Ojo si bajaron gente Ojo si bajaron una escuadra No mames wey Me bajo una escuadra Así que me retiro Fuga fuga Y no agarre arma a tiempo Y no agarre arma a tiempo Ay que bruto fue un calicero Era bot Me asustaste pendejo Me asustaste Me asustaste pendejo Ahora si vamos a esconderse por acá No me asustaste pendejo No me asustaste pendejo No me asustaste pendejo Vamos a saltar esta vaina. Así que hay que esperar nada más. A ver, a ver. ¿Qué hago por aquí? ¿Qué hago por aquí? ¿Qué hago por aquí? ¿Qué es lo que pasa? un chopper no allá abajo un chopper tengo miedo hay que salir de la zona rápido hay que salir de la zona hay que salir de la zona salimos de la zona por fin como es posible que agarren un tanque tengo miedo el tanque está arriba el tanque está para allá vamos a subir un poco para arriba pero ahí va la acera también esto no pinta nada bueno no pinta nada bueno no pinta nada bueno hay un chopper ahora chopper no ese fue el chopper así que vamos a bajar por acá vamos a tratar de agarrar alturita agarrar alturita vamos a ver vamos a ver ¿Cuánto tiempo demora el hackeo? 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 No murió Bien, 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 bien Primera victoria Primera victoria Primera victoria después de 50 Solo versus el 4